Mi mujer, tu piel desnuda tu perfume, mi mujer me hizo amarte hasta el amanecer Y volé hasta tus brazos esa noche y soñé, tu piel desnuda tu perfume Mi mujer, tu piel desnuda tu perfume, mi mujer me hizo amarte hasta el amanecer ¡Sí! ¡Muy buenas noches Santa Clara! ¡Feliz lunes para todos! Sé que no estoy buscando a ti, noches y en silencio que sólo en tus ojos bella luna Bellaban en el aire y un misterio tus caricias vuelven el tiempo respirando amor Mirarte sin sentir haces verte cuando así me miras y te pienso En la fusión que existe entre tu cuerpo y la nostalgia Me pides que hagamos el amor Y me volé desde estrellas a tus brazos y su miel Me desnuda tu perfume, mi mujer y solo amarte hasta el amanecer Me volé desde estrellas a tus brazos y su noche y su miel Me desnuda tu perfume, mi mujer y solo amarte hasta el amanecer Y ahora sí, quiero ver todas las manitos arriba de Santa Clara A ver, manitos arriba haciendo palmas, palmas arriba ¿Dónde están los siglos?